¿Cuántas veces has escuchado o has pronunciado las siguientes palabras? No sé qué pasaría si él me abandona o si ella me abandona. No podría vivir sin él, no podría vivir sin esa persona. Vamos a hablar hoy día junto a Maranta Silva, terapeuta bioenergética, de esa dependencia emocional y de los daños que podría estar ocasionando en tu vida. Bienvenida, doña Maranta. Muchas gracias por la invitación. Maranta, ¿por qué el ser humano tiene esta fijación o por qué no empezamos a fijar o empezamos a crear estos lazos que en un momento sentimos que son profundos, energéticamente plenos, pero que nos podrían estar pasando la cuenta en el tiempo? Sí. Lo primero es cómo identificar las distintas etapas del ser humano. En la adolescencia generalmente es donde uno empieza a encontrar personas a las cuales aferrarse o empezar a desarrollar esta dependencia. Y esto, lamentablemente, no sabemos, pero viene desde el inconsciente. Tiene mucho que ver con nuestras carencias de niños. Tiene que ver, por ejemplo, cuando has tenido un padre ausente o cuando has tenido hermanos mayores o distintas situaciones de vida. Si fuiste víctima de bullying, por ejemplo, de maltrato. Absolutamente. Entonces tú vas, de alguna forma, aferrándote a otras personas sin quererlo y no desarrollándote tú mismo. Correcto. Entonces te vas desarrollando a través del otro o a través de la relación con el otro. Esto puede ser una amistad, puede ser... Generalmente se da mucho en las dependencias de pareja. Cuando vivo a través de mi pareja, hay canciones que de hecho nos hablan de eso y es un mal de nuestra sociedad. Porque no nos enseñan a vivir con nosotros y para nosotros, sino a través del otro, en lo que le gusta al otro. Es como, ¿cómo te gusta el huevo? ¿Cómo le gusta a él? Claro. ¿Y cómo te gusta a este otro? ¿Cómo le gusta a él? ¿Cómo te gusta vestirte? No, es que a él le gusta que me vista... De esta manera. Exacto. Entonces se produce al final una ausencia de uno mismo. Y eso es un grave error. ¿Puede haber temor también de reconocernos o encontrarnos también o no? Porque tú hablaste de las carencias, ¿no es cierto? Claro, yo tengo carencias porque sufrí de algo, tuve algún problema, tengo, a lo mejor, una baja autoestima, pero también tengo miedo quizá de enfrentar algo, enfrentarme o conocerme. Porque falta eso, falta el tema de poder, es conocernos, de saber quiénes somos, para dónde queremos ir en la vida, qué identidad, qué vinimos a hacer a esta vida, como que falta esa reflexión en muchas personas. Falta mucho y la verdad es que, claro, cuando me asomo a la posibilidad de enfrentarme a esta soledad, asusta un montón. Asusta, claro. Y aparte que viene cargada de una pena grande porque eres obligado a enfrentarte a ti mismo a raíz de una pérdida, generalmente. Claro. Entonces, la dependencia, cuando se está generando, yo no soy consciente de que la estoy generando. Pasa, por ejemplo, en las parejas también que, o cuando hay amistades también muy dependientes, pasa que tú tenías un grupo de amigos o un grupo de personas con las cuales tenías distintos entornos. Por ejemplo, tenías un grupo de música. Claro. Tenías otros amigos con los cuales ibas a bailar, los amigos de la universidad o qué sé yo, hablando de esa etapa. Y resulta que, de repente, cuando ya estás con alguien, llámese amigo, amiga o pareja, y te dicen, pucha, es que no salgáis hoy día. Y después se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y entonces terminas enajenándote un poco de grupos o de situaciones que tú mismo habías construido y que tú mismo vas desarmando y no te das cuenta. Por eso a la hora que se empiezan a producir quiebre o situaciones que pueden tensionar esa relación, la persona sufre mucho. La persona lo pasa pésimo, lo pasa mal y es como que te cortaran algo, algo de algo que sientes propio, ¿no? Sí, pero también se produce un efecto bastante nefasto, a mi entender, porque es como, yo te he dado todos estos años de mi vida. Claro, además. Y se produce el condicionamiento, que en flores es chicory, ¿no? Que es el amor condicionado. Entonces, si yo te he dado esto y yo dejé de estudiar por ti y para ti, yo me postergué, yo dejé a mis amigos y eso no es así. Es pasar la cuenta, como decimos. Y eso no es así, definitivamente. Eso tiene que ver con decisiones que uno toma personalmente y que las va generando a través de la construcción de la relación. En esto también hay, yo creo que hay una conjugación de dos personalidades también, ¿no? Una que es la persona que depende del otro y necesita y necesita del otro y de la otra persona que también tiene un carácter que es un carácter de apoyar, de cuidar, de proteger y que sienta también como una persona que está cuidando y protegiendo, ¿no? El amor de verdad no tiene que ver con posesión. Absolutamente. Tiene que ver al revés. Tiene que ver con potenciarte, con verte libre, con verte quién realmente tú eres, amarte con quién realmente tú eres. Pero, ¿qué pasa si empiezas a ser sombra mía? ¿Qué amo? Si no puedo amar mi sombra. Si tú te postergas, si tú dejas de ser quien eres, aquello que a lo mejor me enamoró en algún momento empieza a desaparecer y empieza a transparentarse en el tiempo. Entonces, yo empiezo a extrañar aquello de lo cual yo me enamoré y aquello con lo que construí. Y eso muchas veces es un proceso que, insisto, aunque sea así extraño, que uno genera inconscientemente y muy así rápidamente, sobre todo las personas intensas. Muchos hablan de la diferencia entre el te quiero, que es posesivo, yo te quiero y quiero poseer una posesión, verso el tema del amor, ¿no? Que es entregar lo mejor de mí para que tú seas feliz y tú entregas lo mejor de ti para que el otro sea feliz también. Exacto. ¿Te fijas? Ahora, enfrentando esta realidad, la realidad que usted ya escuchó y que Amaranta ha descrito, que hemos descrito hoy día en el programa, ¿cómo aconsejamos, cómo ayudamos a una persona que está pasando por esto y quizás siente esto, lo respira, lo huele y dice, chuta, yo estoy siendo dependiente de esta relación, yo sufro cada vez que esto se va a quebrar o se va a lesionar? ¿Cuáles son los caminos que debemos tomar, Amaranta? ¿Por dónde tenemos que transitar? Una de las cosas importantes es definirme yo, mi alma. Esto es lo que yo hago, estos son los roles que yo cumplo donde yo no necesito al otro. Es rico estar acompañada, pero es distinto a necesitar o a estar ahí como una arañita, ¿no?, pegado. Entonces, lo primero es definir bien qué roles estás cumpliendo, cuál es tu vida, cuáles son tus actividades y cómo te estás desarrollando en eso, cómo es tu compartir con tu familia, con tus amigos, con tus entornos y de esa forma mantenerte y tratar de ver qué cosas has transado y siempre, por favor, que esto sea súper importante. Que siempre es porque uno quiere o porque uno le permite al otro invadir los espacios, pero nunca culpar al otro porque ese es el primer error. Lo primero que yo debo hacer es hacerme cargo de aquellas cosas que he hecho mal o que he construido mal. Sí. Ahora, fíjate que uno ve esto y lamentablemente, tú hablabas de una edad, tú decías, gente joven, adolescente, pero en el curso de la vida se da en tantas situaciones y en tantas edades. Quizás la adolescencia puede ser que estás empezando a conocer, a generar una relación con una pareja, pero independiente de la edad uno lo va viendo cada vez, fíjate, en edades tan distintas. Generalmente se produce un quiebre y en mi experiencia ya de 12 años como terapeuta se va viendo el quiebre entre los 30 y los 35 años. Sí. Llegas a un colapso en algún momento que dices, ¿qué pasó? Y me quedé vacía o me quedé vacío. O ¿sabes qué? Me iba de la casa al trabajo o el trabajo a la casa con una relación súper tóxica porque no hablábamos con nadie, no veíamos a nadie. Empecé a ponerme agresivo o agresiva y quería todo el tiempo para mí, para mí, para mí y por mí. Y la verdad es que eso no construye, no aporta. Es mucho más lindo cuando ambos tienen sus propias actividades y aquellas las comparten y pueden evolucionar el uno y el otro y en eso amistarse y construir un camino en conjunto. Con construir, ¿no es cierto?, un camino en base a la riqueza que cada uno tiene como ser independiente, individual, en sus áreas de desarrollo, en sus mundos. Lo dijiste en otras palabras. Sí. Eso mismo. Y eso habla, fíjate, de un tema que sella un poquito el tema del amor que es la libertad, ¿no? Y que es el punto de partida. Y que en el fondo yo soy feliz porque a ti te va bien, porque te estás desarrollando. Y te acepto, porque otra de las cosas que vemos mucho es el salvar al otro. No, yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer que mejore. Y eso no existe. Cuando yo amo, yo respeto quién eres. Yo no te quiero cambiar. Claro. Si tú cambias y te nace cambiar, lindo. Pero si no, yo te tengo que aceptar. Y si no te acepto, entonces no estoy contigo. Sí, lógico. Pero ¿qué se hace en general? Te reclamo, te reclamo. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no fuiste? Porque no le nació uno más. Claro. Pero eso sí que a uno le tiene miedo. O a reconocer de repente, ¿sabes qué? En realidad no le nace porque no te quiere, porque no quiere estar contigo. Tema interesante, fíjate, Amaranta, la dependencia emocional. Si usted hoy día se siente en una relación que tiene esta característica dependiente, en algo que también a usted le produce daño, le produce dolor, no siga sufriendo. Asesórese, busque un especialista, pide ayuda, hable con su familia, expanda un poco más. Ese problema no se lo guarde, lo peor que puede hacer es guardarlo y créeme que va a encontrar una muy buena solución. Muchas gracias Amaranta por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias a ustedes. Y les quiero recordar que usted puede ver este programa y también otros segmentos de Doctor en Casa en www.doctorencasatv.com Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!